Ahí está. ¿Y ahora no te fijas? Dos. Uno, tres. ¿Y ahora no te fijas? Dos. ¿Y ahora no te fijas? La esperanza de reinar por siempre. ¿Y ahora no te fijas? Que si sufres con él reinarás. Y gozarás de la vida en verdad. ¿Y ahora no te fijas? Por siempre las nuevas son muy duras. Capaces de hacer bien. ¿Y ahora no te fijas? La esperanza de reinar por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!